Y cuando estamos en este nivel es muy difícil jugar contra el Barça. ¿Tienes que el plan que tenías de juego ha salido bien al 100%? Pues si no al 100% dirían un altísimo porcentaje porque este partido es un partido que presentaba dificultades por la calidad del rival y hemos pensado en todo momento en no dejarnos sorprender y en ser lo más efectivos posible. Si no llegas al 100% llegas en un poco más alto como te lo digo, porque era un jugador que habían preparado por la dificultad del antipálogo y llegas muy bien. ¿Tienes que el primer gol de Luis Suárez con la camiseta del Barça y el segundo por el primer gol de Luis Suárez con la camiseta del Barça? Nos ha ayudado a encarreglar el partido y ha sido un gol importante para el desarrollo del mismo. Y bueno, Leo Messi continuamente batiendo récords porque es un jugador único y diferente y nosotros muy contentos de tenerlos y disfrutarlos. El Suárez dice que es el primer gol pero se van a venir más a la vez porque es un jugador muy alto y se van a venir más a la camiseta. Y en el Mési no necesitan escuelas, pero es algo excelente para el jugador. Y sigue en la encarreglar el jugador. ¡Gracias!